Bueno, estamos de regreso. En la línea telefónica se encuentra la escritora María Paulina Camejo. Ella es originaria de Maracaibo, en Venezuela. Escribió este libro. Beatriz decidió no casarse. Lo vine a presentar estos días aquí en Irapuato. Estará en Irapuato y en Salamanca. Paulina, muchas gracias por tomarnos la llamada. Sé que está usted apurada, pero entramos a platicar si le parece. Muchas gracias a ti, Arnoldo. Y eres el primero que especifica que soy de Maracaibo. Importante, ¿no? Muy importante. Oiga, bueno, y también me gustaría, si tiene un minuto después, platicar de la situación en su país. ¿De qué trata este libro? Es un tema muy actual, pero tiene que ver con la perspectiva de género, con el empoderamiento de la mujer, con un poco la alteración de los roles que nos han venido imponiendo. Sí, o sea, el libro lo que quiere decir es que todos los caminos están bien. Que si tú no te quieres casar, está muy bien. Que si te quieres casar también, o sea, te puede malinterpretar y decir que no apoyo el matrimonio, que creo que una vida dedicada completamente al éxito profesional es el camino. No, para mí simplemente todos los caminos son válidos. Y eso es lo que trato de decir en la novela. Para mí el matrimonio también es espectacular, ¿no? Incluso dentro del matrimonio una mujer tendría que realizarse por sí misma, ¿no? Y no por su pareja. Sí, exacto. Eso también lo habla en el libro. O sea, ella de hecho, ella decidió no casarse para dedicarse a crecer como escritora. Y ella termina siendo galardonada con el Premio Cervantes de Literatura, que es el premio literario más grande de habla hispana. Exactamente. O sea, que él lo logró. Y exacto, que ella pudo crecer por sí misma sin tener que ser la sombra del esposo. Beatriz, usted decidió escribir también. ¿Qué tan complicado es esto? Veo en su dedicatoria que agradece a sus padres que le hayan permitido vivir de la ficción. Sí. Porque, claro, mira, yo estoy convencida de... Aunque las novelas tienen mucha más realidad a veces que la que pensamos. Bueno, claro, la novela es una historia que es posible, sin embargo, o sea, a pesar de justicia, Beatriz no existe, no existe como escritora. Lo que le agradezco es a mis papás, porque yo estoy convencida de que un hijo te diga que quiere ser escritor. Es una noticia terrible. Y sin embargo... ¿De qué vas a vivir? Te preguntan de inmediato. ¿Cómo? Cuando dices eso a tus padres, te preguntan de qué vas a vivir. Exacto. O sea, pero a pesar de todo, a pesar de que quizá no estaban muy convencidos en el fondo, siempre les pareció una buena idea. Y eso se lo tengo que agradecer muchísimo, porque el que un hijo te diga que quiere estudiar literatura en la universidad, mira, como tú, no es una buena noticia. Y a pesar de eso, ellos me apoyaron y dijeron, está bien. Vieron un talento y gracias a ellos estoy aquí, tengo que decirlo. Y en su segunda novela vemos que escribió otra que se llama Los complicados amores de las hermanas Valverde. Antes de que me platique de las presentaciones de hoy, para invitar también al público que nos escucha, dígame un poco la literatura latinoamericana que tiene encima, pues el enorme peso de grandes gigantes que la sacaron al mundo y la hicieron, bueno, pues una corriente de primer nivel, varios premios Nobel, etcétera. ¿En qué momento se encuentra actualmente? Yo como escritora. Sí. Tu opinión personal, ¿no? Ah, mi opinión. Bueno, mira, yo he sido siempre muy admiradora del boom. Sobre todo, aunque suena muy común, este de Gabriel García Márquez. Yo digo que de él yo aprendí, si bien no imitar el estilo, porque mi escritura es bastante sencilla y bastante accesible. Aunque tú eres muy joven. Gracias. Y García Márquez ya había nacido, probablemente, digo, ya había recibido el premio Nobel cuando tú naciste en el 91, ¿no? Sí, yo nací, ya sé exacto, en el 91. Él lo ganó en el 82. Creo que sí, ¿no? Recuerde, sí. Sí, Vargas, yo estoy en el 2010. Bien, bueno, por ejemplo, yo García Márquez aprendí que uno puede escribir sobre lo que le dé la gana y si eso está bien escrito, es un buen libro. Eso a mí me encanta. Son caminos abiertos la literatura. Lo que esté en el pasado importa, pero también se puede hacer todo todavía hacia el futuro. Exacto, y eso es lo que a mí me encanta, o sea, la literatura, que uno puede crear el mundo que uno quiere, puede representar el mundo, si bien no tal cual es, tal cual debería ser. Por eso es que a mí me encanta mi trabajo. ¿Dónde se presenta tu libro, en Agapuato y en Salamanca, y cuándo es esto? Perfecto, bueno, hay varias presentaciones, voy a decir una por una. Sí, sí, sí. El 17 de mayo, a las 4 de la tarde, voy a estar en el Centro de las Artes de Guanajuato. En Salamanca. Sí, ese mismo día, a las 1 y media, voy a estar en la Universidad de Guanajuato, en el Auditorio 102, igual miércoles 17 de mayo. Y luego, miércoles 17 de mayo, pero esto es a las 10 y media de la mañana, en el Auditorio Azteca, en la Universidad de Quetzalcóatl, en Irapuato. En Irapuato, así es. Sí. Muy bueno, pues es una gira exhaustiva, está de dos días para presentar el libro. ¿Tu libro dónde se puede conseguir? ¿Está a la venta, en las librerías de prestigio? En México, está en todas las librerías y también, si prefieren, también conseguirlo por Amazon, tanto su versión impresa como en digital. Bueno, no nos platiques el final. Sabemos que Beatriz se encuentra con su novio cuando viaja a recibir el premio Cervantes y ya tendremos que leerlo para saber más. ¿Te importa hablar un poco de lo que pasa en tu país, Paulina? Ay, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Muchas gracias. Este, sí. Este, mira, ahorita en Venezuela hay una violencia terrible, la gente, el pueblo venezolano se cansó de pasar hambre, de la inseguridad, que eso es el mayor problema, es ser reprimido, y la gente está saliendo a protestar. El gobierno que tiene las armas está reprimiendo sin ningún tipo de reticencia. De hecho, hace unos tres días fue la llamada marcha de los abuelos, hay videos de hombres de la Guardia Nacional Venezolana golpeando a estos abuelos. Está habido ya varias muertes por metras, por pistolas, disparan a quemarropa. ¿Haría falta ya una intervención internacional en Venezuela? Yo sí creo que hace falta, sí creo que necesitamos ayuda. Por lo menos más presión para que se respeten los derechos humanos. Sí, por favor. Nosotros lo que ayudamos es enviando dinero, enviando insumos, enviando medicinas, enviando dinero para la creación de cascos y de escudos. Es prácticamente casi una guerra civil, duele muchísimo, al mismo tiempo estoy orgullosa porque la gente sigue saliendo, la gente sigue defendiendo. Cuando estamos hablando de jóvenes, ya este problema tiene, desde el 98, tiene casi 20 años. Son jóvenes que están saliendo a defender un país que no conocen y una democracia en la que nunca han vivido. Y mira, al mismo tiempo estoy orgullosísima, gracias por hacerme la pregunta porque me han preguntado mucho. Eso que se ve en las redes sociales es verdad. Sí, es verdad. Todo es verdad. Si hay muertes, no hay respeto, hay represión, hay violencia, están atacando con todo y bueno, nosotros nos estamos empezando a defender. Muy bien. Tú a través de tu trabajo literario, otras personas allá en las calles, pero urge que en Venezuela llegue la paz, cambie algo y una reconciliación nacional, ¿no? Ay, me encantaría. Exacto. Esa es mi manera de apoyar a través de mi trabajo y dando a conocer lo que está pasando. Y así apoyamos los del exterior. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo y mucho éxito tanto en la presentación de tus presentaciones del libro como en las ventas también. Nosotros ya tenemos un ejemplar acá. Gracias a ti. Paulina, mucha suerte y muchas gracias. Y lo mejor también para tu país y tus compatriotas. Ay, amén. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, esto es hoy, bueno, es 17, miércoles 17 y 18 en Salamanca y en Irapuato. Esta joven escritora venezolana va a estar presentando su novela ahí. Usted lo escuchó ya. Seguramente también está en las páginas de las instituciones, el Centro de las Artes de Guanajuato, ahí en Salamanca, en el viejo convento, se me olvida el nombre del convento, bueno, y en la Universidad de Quetzalcóatl y en la Universidad de Guanajuato, San Agustín. Regreso en un momento.